Los bebés se tapan los ojos y piensan que nadie los ve. Juegan a las escondidillas sin percatarse de la realidad que les rodea. La evaden porque el desarrollo de su cerebro no ha sido total y en su yo interno consideran que sólo lo que ellos ven es real, lo demás no existe. Los bebés cuando crecen van descubriendo su yo, su realidad, se ven al espejo y entonces según Jacques Lacan se reconocen, por tanto entran en contacto con otra realidad, la que está en su entorno. Los bebés, los niños, los adolescentes deben conocer a lo largo de su crecimiento y formación los límites, esa muralla, ese freno para respetar al otro, al colectivo, a los demás. De ahí que quienes padecen enfermedades mentales ya de mayores como la esquizofrenia, por ejemplo, tienen manifestaciones como alucinaciones, percibir cosas que no existen, o delirios, piensan que ocurren cosas que no son verdad. Sin duda la enseñanza empieza en casa. Cuando un individuo no ha conocido límites en su vida, no reconoce a la autoridad. La autoridad es él. Un no a tiempo puede frenar muchos descalabros del futuro. La reflexión viene a cuentas por la actitud inesperada por algunos, pero pronosticable conocen y rodean de tiempo atrás. Rafael Moreno Valle, en su calidad de adolescente, pareciera no haber conocido la frustración, no haber escuchado un no a tiempo. Y cuando alguien ajeno a la familia se lo dijo, se salió del escenario, cambió de partido. Reusar la responsabilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hechos de Chalchihuapan que derivaron en la muerte de un inocente, viene a demostrar la ausencia de interés del gobernador por el prójimo. Le importa sólo satisfacer su deseo, el placer del poder, lo que le convierte en una persona peligrosa para su ejercicio. La sociedad civil ya ha mostrado su descontento. Algunos políticos y algún partido ha fijado su postura, pero el grueso de la sociedad representada por los otros partidos políticos y cuerpos intermedios, pasando por las iglesias y casi la totalidad de las universidades, ha mantenido un silencio complaciente de complicidad, lo que debía encender los focos rojos de la sociedad civil. Moreno Valle debía escuchar un no a tiempo, pero por lo visto, el gobierno federal no está dispuesto del todo a detenerlo, y eso sólo puede estar en la línea del control del país y sus grupos de poder. ¿Qué tanto pesa un gobernador que presume del apoyo presidencial y ejecuta a su antojo o sus deseos sin freno? Pues pesa lo que su prójimo quiera que pese. Y si, como dice el PRI, que Peña Nieto está viendo cómo ganar el 2015, se está haciendo tarde para mandar señales más que claras a los ciudadanos de Puebla. Moreno Valle ha cometido más errores que el gobernador Padrés, y como Johnny Walker sigue tan campante.